Bienvenida al programa de transformación corporal de 21 días desde casa. Soy María con Shape Up. Yo ayudo a las personas a crear un estilo de vida saludable. He diseñado un programa especialmente para ti, para perder grasa corporal y tonificar. Te presento el reto transformacional de 21 días. ¿Cuál es el método más importante para perder grasa corporal, tener energía y obtener el físico que soñamos? El secreto es la nutrición. Este plan se enfoca en resultados duraderos, aprender a comer sano y resetear tus hormonas. Ha sido aplicado con éxito por una gran cantidad de mujeres que creían que ya no era posible recuperar la salud y el físico que habían tenido en su juventud o perder el peso que ganaron al tener a sus hijos. Estaban frustradas, desilusionadas y a punto de rendirse. Lo habían intentado todo sin éxito. Lo único que necesitaban era un plan a seguir. Tengo 41 años de edad, soy madre de tres hijos y con este plan logré bajar de grasa corporal, tonificar mi cuerpo, mejorar mi salud y tener más energía que nunca. He ayudado mujeres a lograr los mismos resultados y por eso estoy feliz de darte acceso total a este programa. Y lo mejor es que podrás tener acceso por tan solo 21 dólares, es decir, un dólar cada día por este plan de 21 días. El programa contiene más de 50 ejercicios que podrás hacer en casa sin ningún tipo de equipo. Está diseñado para que pierdas grasa, tonifiques tu cuerpo, tengas energía y te sientas más segura de ti misma. Si estás cansada de seguir dietas de tendencias, has tratado de perder peso con productos milagrosos y no has logrado tu meta, este plan te ayudará a alcanzar tus metas y crear un estilo de vida saludable. Visualízate ya disfrutando del cuerpo que quieres tener, que represente cómo eres realmente y con un estilo de vida saludable, lleno de satisfacción y bienestar. ¿Por qué? Porque es posible. Así que no esperes más y obtén acceso al plan de transformación corporal en 21 días desde casa y comienza hoy mismo. ¿Qué obtendrás con este programa? Videos con un plan de alimentación de 21 días, con un menú de opciones para todo tipo de dietas alimenticias, vegetarianos, pesquetarianos y personas que consumen carnes blancas y rojas. Videos con un plan de más de 50 ejercicios que puedes hacer desde casa sin ningún equipo ni máquina con explicaciones simples a seguir. Todo el contenido está organizado en un área privada para miembros. Esta oferta también incluye los siguientes extras. Más de 200 dólares de descuento del precio original. Obtendrás mi libro digital Shape Up completamente gratis. Obtendrás acceso al grupo élite de Facebook, donde podrás recibir mi ayuda y la de otros miembros del grupo que están en la misma jornada que tú y muchos beneficios más. Empieza ahora y pongámonos en forma juntas. Te espero del otro lado.